Nada más ya el comparativo de países, esta noche, Estados Unidos, 107 mil personas muertas en Brasil, más de 32 mil, y bueno, veíamos los datos de México-Brasil, más de medio millón de contagios. Y en las últimas 24 horas, en Brasil, 1,349 personas muertas. Y si vemos el dato, en México, en las últimas 24 horas, se registraron más personas muertas que en Estados Unidos.